buenos días bienvenida a nuestro canal hoy terminamos el camino de santiago tenemos sentimientos encontrados gracias por acompañarnos en todas las etapas hoy es la etapa 6 la última etapa ya estamos listos es de noche vamos a salir son las 5 y 48 pero queremos llegar un poco más temprano ya porque muchas personas así que acompáñenos y hoy salimos tempranito como dijo seome y no vemos nadie en la calle estamos más que nosotros por ahora una primera persona frente a nosotros así que no no estamos solos 6 de la mañana y miren cómo está todavía aquí vamos a doblar a la izquierda de entrarnos como tal en el bosque no se ve nada pero tenemos unas linternas aquí por aquí vamos por aquí vamos estamos aquí todavía en el bosque tenemos personas al frente y personas atrás y amanece a las siete y media de la mañana así que vamos a estar por un ratito así caminando en la oscuridad seguimos entonces caminando bueno llevamos como dos millas en el bosque hay personas al frente y personas atrás y esta es la primera vez de las seis etapas que salimos a caminar tan temprano está hermoso no lo puedo negar da miedo obviamente porque vas por este mundo todo es justo pero el cielo está que no cabe una estrella las estrellas están brutales así ha sido bonita este parte una hora para que amanezca si siete y media y son las seis y media seguimos por aquí seguimos por aquí aquí se ve un poquito ya verdad más el amanecer ya mismo estamos saliendo del bosque y entrando porque es así aquí vamos ya amaneciendo como te sientes ya no tengo palabras para explicar lo que hemos vivido y pasado estas seis etapas de verdad estamos de camino a la final de la sexta etapa este ya mismo desayunar este ya mismo desayunar tenemos un cafecito bien rico es lo que necesitamos nos seguimos en ayunas no paramos en ningún sitio vamos a parar en un área de descanso desayunamos y seguimos bueno y ya como ven ya está muchísimo más clarito que ahorita entonces detrás de aquí está el aeropuerto de Santiago de Compostela el amanecer el amanecer gente al frente caminando atrás también se ven bien para atrás y estamos súper emocionados miren qué belleza el amanecer y como de costumbre vamos ahora a subir una cuestita la hemos subido varias pero la de noche si esta la estamos subiendo de día la estamos subiendo full full voy a enseñarle aquí esta es la puerta que estamos subiendo y prácticamente le estamos dando la vuelta al aeropuerto de Santiago de Compostela está allá atrás detrás de esto está el aeropuerto seguimos seguimos de camino en esta etapa 6 todas las personas que me he fijado les miro la cara y el deseo por llegar a a Santiago de Compostela se les ve en la cara que están locos por llegar nosotros disfrutándonos el camino el camino pero también queremos verdad llegar a ver la iglesia la catedral y por supuesto que nos den la Compostela y viene siempre aquí nos van nuestras tostadas con tomate y nuestros capecitos vamos ahora a descansar un poquito nos tomamos el café tomamos las tostadas con tomate y seguimos nuestro camino estas son diferentes son diferentes son diferentes o las tienen preparadas solamente uno lo que le tiene que echarle es el aceite y la sal tenemos de casa puerta de Santiago creo que faltan 12 kilómetros nada más no, faltan 11 kilómetros en el reloj dice que llegamos en 2 horas y 34 minutos pero eso es sin parar déjenme decirles que los cafecitos estaban delicioso y las tostadas con tomate también ¿verdad Simala? está bueno si hay un olorcito como medio exótico por ahí así que seguimos terminamos de comer ya sabía que había un descanso antes ¿qué viene ahí? una subida lo que nos gusta tanto la subida miren como es uff a darlo todo es la última vamos a darlo todo seguimos caminando nada está todo el mundo aquí subiendo si o me subiendo con el escriguillado nada seguimos yo sé que que hubieran hecho esta subida como 2 o 3 kilómetros después del restaurante porque esto fue rapidito está ahí el restaurante está ahí y en 2 o 3 minutos la subida tenemos el café en la garganta y la tostada con tomate también y ahora la bajada estamos en un pueblito ahora mismo que se llama La Bacola miren la iglesia que bonita vamos a subir de nuevo ay 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 más cuesta y subimos la cuesta y después vamos a subir de nuevo se pone todo plano y volvemos otra vez a subir cuesta miren más y más cuesta pero con muchos deseos de llegar lo bueno es que todavía hace frío la temperatura está fresca, está buena subiendo la cuesta y el sol y el sol en pleno apogeo y Xiomara para dónde vamos ahora creo que es la última cuesta la última cuesta de allá venimos la estación seguimos no le bajamos estamos activos que antes de llegar a Santiago de Compostela en un pueblito que se llama San Marcos hay un mirador y en ese mirador hay unas estatuas de ese mirador se ve la catedral de Santiago de Compostela déjame enseñársela ahora el mirador la torre de la iglesia de Santiago de Compostela wow estamos de camino no es parte del camino pero nos desviamos para ver unas estatuas que están apuntando hacia Santiago de Compostela son unas estatuas de peregrinos así que vamos allá ahora ¡Dios mío! Gracias por ver el video. Y aquí hemos llegado hacia la estatua de los dos Pelegrinos, señalando la iglesia de Santiago de Compostera. Ha valido el esfuerzo y sacrificio. Hacia allá era el desvío para las estatuas. Para terminar el camino. Hacemos 400 metros para llegar a las estatuas. Pero ha valido la pena. ¿Vale la pena? Sí. La vista es impresionante. Las estatuas como tal se ve mucho más cerca. Hacia donde vamos a ver. Ok, seguimos. Ya la gente va feliz a Santiago de Compostela. La catedral como tal. Estoy hablando aquí con Sionmi que me emociona pensar que ya estamos llegando a la meta. Esto nos pone contentos ya. Santiago de Compostela. Estamos llegando. Estamos llegando. No saben la emoción que sentimos. Estamos llegando y desde ya le queremos dar las gracias por habernos acompañado en estas seis etapas. Haber viajado con nosotros. Ah, seguimos. Ya estamos llegando. Haber viajado con nosotros. Haber viajado con nosotros. Haber viajado con nosotros. Haber viajado con nosotros. Haber viajado con nosotros.